El 30 de mayo realmente celebrar donantes de órganos, tejidos y cero de hematopoyética. ¿Y qué es lo que celebramos? Por ahí la pregunta es esta. Lo que celebramos es que fue la primera mujer post-transplante que tuvo un bebé y nació el 30 de mayo. Por eso celebramos el Día del Donante de Órganos y Tejidos. Siempre buscando la conciencia de todas las personas que se escriban como donantes. Exactamente. Qué mejor que ellos te puedan contar a vos los que han sido donantes, es tener a muchos donantes vivos y los trasplantados que nos puedan realmente contar lo que significa haber recibido un órgano tejido, porque el donar es dar vida, es algo altruista, algo totalmente sin ningún tipo de resarcimiento económico, simplemente es una cuestión del corazón, cuestión de amor, cuestión de fe. En Salta, ¿cuántas personas esperan un donante? Sí. Y acá estamos arriba de las 400 personas que están esperando un trasplante, ya sea de órganos, de tejido, o cero de hematopoyética. Por eso es que son tan importantes el hecho de que podamos tener donantes. Si usted no tiene donantes, no va a tener trasplantados. Eso es muy claro. Cuando se genera mayor cantidad de donantes, vamos a tener mayor cantidad de trasplantados. El tema es que seas donante, no todos somos compatibles. Por eso es que muchas veces hay órganos y tejido que no quedan acá en Salta, que es la pregunta que muchos nos hacemos. No, en la lista que a vos te anotás, y en esa lista de espera, puede aparecer en cualquier parte del país o en el mundo, en el caso de hematopoyética, que pueden ser compatibles. Doctor, ¿por ahí suele haber donantes salteños? ¿El salteño suele ser colaborativo en este aspecto? Sí, totalmente. Yo creo que Salta es una provincia que tiene una capacidad de ser donante importante. La gente es muy solidaria en ese aspecto. Pero aún así necesitamos continuar, seguir trabajando para que haya mayor cantidad de donantes, por lo que les dije anteriormente. ¿Los números son buenos? ¿Pueden ser mejores en cuanto a la donación? Creo que sí. Esto hay que mejorar. Estamos trabajando en eso, llegando a los diferentes sectores. Tuve reunión con el señor Carnielo por el tema de la iglesia, los tabúes a veces religiosos son muy complejos. Todas las religiones están totalmente de acuerdo con la donación. Pero por algo muy sencillo, porque significa dar, donar, dar amor. Eso es algo totalmente altruista. Y en el sector educativo también hay que trabajar, ¿para qué? Para que podamos trabajar a través de los docentes, y los docentes permiten derramar todo esto que estamos transmitiendo sobre la donación, y podamos tener mayor capacidad de ellos. Doctor, ¿ha colaborado en la tarea de la donación de órganos, lo que es conocida como la Ley Justina? Sí, yo creo que esto amplía un poco más el espectro, en el sentido que esta ley hace que todas las personas somos donantes, que somos mayores de 18 años, somos potencialmente donantes, siempre y cuando estén las condiciones dadas, ¿no? Doctor, ¿cuál es la reflexión para la población? Yo diría, mira, como reflejo es algo muy sencillo y muy simple. Los temores hay que perderlos, que sepan que la gente, no necesitamos, digamos, el hecho de la mortalidad en sí. Puedo ser donante vivo, puedo donar mi riñón, parte de mi hígado. Y en el caso de los cadavéricos, no es que esperemos que se mueran, la gente está equivocada al respecto. Como médicos, como profesionales, siempre vamos a luchar por la vida. Ah, pero hay momentos, por ACV, por accidente o lo que fuera, hay mucha gente que fallece. Y esa gente son los donantes que necesitamos para poder ablacionar y poder ser trasplantados. Doctor, en este caso, digo, usted hablaba de los temores de la población. ¿Luego de donar, cambia la vida del donante? Yo creo que sí. Y fíjese que le va a cambiar la vida, pero le va a cambiar la vida para mejor. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué hizo? Dio más vida, generó más vida. Generó mejor calidad de vida con el solo hecho de ser donante. Por eso es algo altruista. El dar vida te va a generar a vos también una capacidad de un sentimiento total de felicidad del hecho de ser donante.